Con el rato me miran. Y yo trato de evitarlo, pero... Me sigue mirando, ¿sabes? Con deseo, ¿sabes? Con ganas. Y yo trato de evitarlo, pero no puedo. Y yo me digo, ¡es el demonio! Pero no basta. Solo Cristo sonda, solo Jesús ilumina. Aleluya, Jesús te ama. Y yo canto a tu paz divina. Aleluya, Jesús te ama. Y yo canto a tu paz divina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!